No cometas el error que todos cometen cuando compran un teléfono, ya sea nuevo o usado. En este video te voy a decir que es lo primero que tienes que cambiar en un teléfono para que te dé todo el rendimiento posible sin afectar la batería. Y como quiera que sea, esto hay que hacerlo, no hay opciones. Vamos arriba. Lo primero que hay que hacer cuando uno compra un teléfono nuevo o usado es abrir configuración. Una vez aquí, selecciona pantalla. Aquí en pantalla le das hacia abajo y te vas a ir donde dice taza de refresco. Dale ahí. Aquí van a ver diferentes opciones de tasa de actualización que puedes configurar en ese teléfono. Por defecto, en muchos teléfonos vienen tasa de actualizaciones baja. Por ejemplo, en este caso tengo una de 120 y otra de 60 Hz. Si ustedes quieren transición un poco más fluida, más suave, pues simplemente elijan 120 Hz. ¿Saben qué es lo chistoso? Que por esa tasa de actualización de 120, el teléfono costó más dinero. Entonces muchas personas no saben que pagaron por algo que no están consumiendo en el teléfono. Yo soy de la persona que sugieren que utilicen, si te gustan los contenidos fluidos, utiliza 120 Hz. Es simplemente porque en el momento el teléfono está nuevo y obviamente no va a afectar tanto la batería. Ahora, si tu teléfono lo compraste y usado, yo te sugiero que si ese teléfono hace mucho tiempo que salió, tiene mucho uso, te recomiendo que lo veas a 60 Hz y es simplemente porque la de 120 consume más batería. Pero en un teléfono nuevo probablemente no vas a notar la diferencia. Así que dale para arriba y goza eso. Ahora, esto no se queda aquí. Muchos teléfonos te dan opción y aún mucho mejor. Si yo me voy en este teléfono a las configuraciones de la pantalla, aquí selecciono tasa de refresco. Como pueden ver, aquí este teléfono me ofrece 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz y automático. Si tu teléfono tiene la opción de automática, selecciona automática. Y es simplemente porque el teléfono, cuando selecciona esa opción, va a estar básicamente cambiando la tasa de actualización de 120 a 60 y de 60 a 120 con la intención de ahorrar batería. O sea, vas a gozar de una actualización súper alta de 120 y al mismo tiempo tu teléfono va a ahorrar batería. La cosa es que ese cambio va a estar sucediendo dependiendo del contenido que tengas en pantalla. O sea, que es una opción que yo estoy enamorado de esa función, mi gente. Seleccionen esa. Ahora, si tu teléfono no tiene esa opción, yo te recomiendo que selecciones por lo menos 90 si quieres estar entre un contenido fluido y un poquito de ahorro de batería. Por lo menos en las dos, ¿me entienden? Error número dos que muchas personas cometen cuando compran un teléfono nuevo o usado. Miren, cuando compren su teléfono nuevo, de una vez ustedes se van a ir a ajustes o configuraciones. Una vez aquí le dan hacia abajo, seleccionan conexiones, seleccionan Wi-Fi y conecten su teléfono a Wi-Fi, mi gente. No lo piensen dos veces. He escuchado a muchas personas decir cuando compran teléfono nuevo que se está calentando, que está demasiado lento, que las aplicaciones a veces no funcionan bien. Y es simplemente porque cuando compramos un teléfono nuevo, muchas veces las aplicaciones que trae el teléfono por defecto necesitan actualizarse. Entonces, si nunca conecta tu teléfono a una conexión Wi-Fi y el teléfono decide usar los datos móviles, muchas veces los datos móviles no son suficientes para actualizar las aplicaciones que tiene tu teléfono. Entonces, esto es un choque, mi gente. Traten de conectar su teléfono por lo menos en la red Wi-Fi del vecino por una media hora o una hora. Lo dejan tranquilo, el teléfono hace su trabajo. Después de eso van a ver la diferencia, se van a acordar de mí. Dejen para allá. Error número tres. Ustedes saben que cuando compramos un teléfono, nosotros tenemos que poner la cuenta de Google en el teléfono para descargar aplicaciones. Pero lo que a muchos se les olvida es que la cuenta de Google, una vez ustedes la ponen en su teléfono, se activan muchísimas funciones que solamente le conviene a Google. A ti no te conviene para nada. De lo contrario, lo que hace tu teléfono es que tiene un consumo más alto en batería y obviamente retrasa algunas de las actualizaciones del teléfono. Te recomiendo que haga esto. En tu teléfono te vas a ir a configuración o ajustes. Una vez aquí vas a buscar anuncio. Lo ponen así mismo, olvídense. Le va a aparecer la opción de anuncios. Aquí van a aparecer dos apartados diferentes. Aquí aparece el de Samsung o cualquier otra marca de teléfono que tú tengas. Y aquí va a aparecer la opción de Google. No vamos a ir con Google. Una vez aquí entonces seleccionan anuncio aquí debajo. Y aquí pues simplemente apaguen esa opción que se llama habilitar registro de depuración para anuncio. Desactiven eso, mi gente. El siguiente paso es irte aquí a los ajustes o configuraciones. Una vez aquí te vas a ir a pantalla nuevamente. Aquí en pantalla selecciona. Obviamente tu teléfono va a estar en modo claro. Selecciona oscuro si tu teléfono tiene una pantalla AMOLED. Si tiene una pantalla IPS, despreocúpate. Selecciona oscuro si realmente te gusta tener tu contenido oscuro. Pero ustedes saben que una pantalla IPS no va a ahorrar ningún tipo de batería. La pantalla AMOLED ahorra batería porque cuando la pantalla AMOLED te muestran un contenido negro con color negro. Se ve súper bonito porque lo que hace es apagar los pixeles del color negro. Y por eso es que se ven los colores súper súper bonito. En ese caso los colores negros. Aparte de los otros obviamente. Así que si quieres ahorrar un poquito de batería. No mucho. Simplemente selecciona oscuro. Para saber si tu teléfono tiene una pantalla IPS o una pantalla AMOLED. Simplemente te vas a ir a Google y vas a buscar la marca de tu teléfono. Y más le pone ahí que tipo de pantalla tiene y te lo va a decir. Todavía hay como 80 settings que hay que cambiar en un teléfono para que le saques lo máximo. Pero yo lo dejo hasta aquí porque no sé si realmente este video te está gustando. No sé si para ti es importante. Déjenme saber en un comentario si quieren que haga la parte 2. Like al video. En la parte 2 le voy a mencionar por lo menos 10 ajustes. Para que ustedes vean como su teléfono se va a poner. Sinceramente esto es mandatorio. Así que voy a esperar los comentarios en la descripción del video. Déjame saber que te pareció el video. Like al video. Persona nueva. Suscríbanse. Y yo te deseo mi gente. Nos vemos en la próxima.